Y tenemos los datos del último parte del Ministerio de Salud con respecto al coronavirus. En esta placa, en las últimas 24 horas, se produjeron 24.801 contagios y 375 muertes. Una cifra elevada, se tiene en cuenta que es fin de semana y generalmente los fines de semana baja el registro tanto de víctimas como de contagios. El total de muertes en nuestro país ya superó los 74.000. Son 74.063, una cifra que por supuesto que duele. 3.539.484 son los contagios desde el inicio de la pandemia en la Argentina. La cifra alentadora, los recuperados. Más de 3.100.000 es la cifra de recuperados de COVID en la Argentina. La siguiente placa tiene que ver también con las provincias que, por ejemplo, vamos a ver en las provincias de nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias con mayor cantidad de contagios en las últimas 24 horas, 6.885 casos. En Cava, en Ciudad de Buenos Aires, sigue siendo alto, promedio 2.000 casos por día. En esta ocasión, este domingo, 1.790 los casos. En la provincia de Corrientes, miren atención, este número. Siempre decimos que empieza en Cava y se disemina también por el interior del país. La cifra que preocupa en Corrientes, 3.691 contagios. Santa Fe, también otra provincia que preocupa 1.887 los casos, con muchos casos de saturación de camas de terapia intensiva. Y Córdoba, por último, en este repaso por el interior del país, 3.225 casos, también una cifra muy alta.